Muy buenos días a cada uno. Es hora de que todos pongan su cámara, por favor. Ya pueden mandar a poner decir presente y el número de lista que eres. Así que ya desde este momento, todo el mundo puede mandar a decir presente más su número que es en la lista. Ok, ya saben cómo es la dinámica. Y todos deben poner su cámara. Cassia, Ketnick, Romero, Grace, Gabby, Kevin. Todos pongan su cámara, por favor. Gracias. Listo, ya pueden mandar a decir presente. El día de hoy vamos a ver nuestro último tema de Word. Porque primero Dios, la otra semana, si Dios lo permite, vamos a ver un pequeño repaso general de lo que va a venir en su examen. Porque en dos semanas vamos a exámenes, primero Dios. Entonces el día de hoy vamos a ver el último tema en Word. La otra semana va a ser un repaso de todo lo que va a venir en su examen. Ok, así que recuerden que la semana pasada dejé tarea, ¿cierto? Si no mal recuerdo, ¿no dejé tarea la semana pasada? No, por favor, no dejé tarea. Bueno, esta semana sí va a haber tarea. Ok, el día de hoy vamos a hacer... La vez pasada estábamos jugando con unas figuras, poniendo letras en él. ¿Se acuerdan? Las estrellas, las caritas, los truenos, etc. El día de hoy vamos a hacer una página como un flyer. Creo que la palabra en español, creo que es la misma, si no me equivoco. No sé si alguien me puede ayudar aquí. ¿Cómo se dice flyer en español? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? ¿Se peleen una a la vez? ¿Nadie? Bueno. El día de hoy vamos a hacer un flyer. No va a aparecer exactamente el que está en su libro, que usted puede ver aquí. Pero vamos a hacerlo a nuestro propio estilo. Pongan mucha atención porque su tarea de esta semana, que es la última del parcial, se va a basar en el ejemplo que voy a estar haciendo yo a continuación. Así que pongan mucha atención. Heather, Caitlin, Yador, Charlene, Romero, pongan su cámara. Gracias. Ok, voy a empezar a compartir mi pantalla para que pensamos a trabajar. Ok, estoy aquí, ya está abierto board en mi computadora. Voy a empezar. Voy a hacer un flyer que diga que podemos decir que usted está invitado o un anuncio, una venta de algo. ¿Ok? Primero voy a insertar la figura que yo quiero. Entonces, para eso voy a insertar formas. Voy a seleccionar. Es un trabajo que usted puede seleccionar y usar cualquiera que usted quiera. Quiera conforme a su estilo que usted desea. No hay ningún problema. Yo voy a hacer el mío a mi gusto. Cuando usted toca hacer la tarea, lo va a hacer a su gusto usando cualquiera de estas formas que están aquí. ¿Ok? Voy a ponerle un color. Este color me gusta. Voy a usar este. Vean que mi página ahora ya no está recto. Todo arriba. Ya le puso un nuevo estilo en el encabezado. Voy a poner uno abajo también para que se mire bonito. Para que se mire bonito. A ver. Voy a usar. Ya le digo cual voy a usar. Permítanme a ver cual me gusta más. Tiene que ser el mismo color de arriba para que no se vea tan feo, ¿verdad? A ver, creo que es el mismo color de arriba. Lo voy a bajar, lo voy a esconder. Ahí tengo, voy a hacer un zoom. Para que usted pueda ver cómo va quedando mi imagen. Vean cómo va quedando mi... Pero este casi no me gusta, fíjese. Voy a poner otro porque ese es como que muy pego. Vamos a usar, a ver, aquí... Ah, ya sé qué voy a hacer. Voy a usar esta misma. Esta misma voy a usar, pero la voy a invertir. ¿Cómo la invierto? Así. Darle clic aquí, arrastrándolo hacia arriba. Y ya tengo mi inversión. Y lo voy a poner en el mismo color. ¿Ok? Ya va tomando forma lo que es mi página. ¿Ok? Digamos que yo voy a hacer un flyer que promocione que yo hago viajes de turistas. ¿Ok? Entonces vamos a ponerle aquí... ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Qué es? Ahí dice... Smart Art. Vamos a ponerle el nombre... A ver cuál es el nombre de todos ustedes. Vamos a ver, vamos a ponerle el nombre de... Vamos a ponerle el nombre de Kaleb, pues. Vamos a ver, Kaleb Tours. Va a ser que son los Tours de Kaleb. ¿Ok? Así que vamos a continuar. Y vamos a compartir otra vez. Entonces el título va a ser... Descurallarlo. Kaleb Tours. Bárbaro el título va a... Ahí está. Yo tengo Kaleb Tours. ¿Ok? Voy a hacerlo un poquito más grande. Inicio un poquito más grande. Lo voy a arrastrar para que quede bonito ahí. Ahí está. Ya va tomando un poquito de forma nuestro flyer. Ahora. Ya tengo el nombre de mi empresa, por decir así. Ahora necesito poner los servicios que ofrezco yo. Entonces voy a seguir insertar. Word Art. Permítame. Ofrecidos. Tours. Perdón, Tours. Como está en inglés. Voy a poner Art Tours. Voy a ponerlo aquí en medio. Y voy a poner aquí. Voy a empezar a buscar unas imágenes aquí. Usted no va a poder ver, pero estoy buscando unas imágenes en Google. Voy a poner aquí. Voy a buscar unas imágenes. Usted no está viendo mi partida que estoy buscando imágenes. Usted no está viendo mi partida que estoy buscando imágenes. Usted ya puede buscar unas imágenes en lo que es Google. ¿Ok? Ya regresé. Entonces, el primer tour que va a ser Kaleb va a ser los manglares. Entonces, voy a poner la imagen más pequeña. La otra hasta acá. Permítame que hay un pequeño... Lo que voy a traer al frente. No me deja... delante del texto. Esto lo voy a subir entonces un poquito. Para que se vea mejor. Ahí está. Entonces, esto lo voy a bajar acá. No sé por qué. Ahí está. Yo estoy bajando con la flecha. Con la flecha de hacia abajo. Entonces, como este es mi primer tour, voy a poner aquí. Landrow Tours. Un poquito más grande para que sea más leíble, ¿verdad? El precio. Vamos a poner el precio aquí. Vamos a poner que el precio es... Price. Vamos a ponerle que vale 10 dólares. PP. PP significa por persona. Por person, ¿ok? Eso significa esos dos P que tengo aquí. Ese es mi primer tour. Voy a ofrecer tres tours. El otro tour que voy a ofrecer... Digamos que estoy buscando una imagen aquí. Vamos a hacer de los delfines. ¿Ok? A ver... Vamos a poner esta. La siguiente que voy a poner va a ser... La imagen. Nadar con delfines. Voy a jalar mi imagen. Esta imagen la voy a poner un poquito más de estilo. Sería mejor. Esta también. Estilo. Estilo por aquí. Lo voy a mandar. Ahí está. Entonces voy a poner aquí... Dolphins. Voy a subir un poquito aquí. Permítame. Permítame que voy a ver si puedo buscar una otra imagen. Y este va a costar... Y este va a costar... Price. Solo vale 25 dólares. Por persona. Justamente solo voy a tratar de arreglar este... Pequeño error que tenemos aquí. Un pequeño... Error. Lo voy a poner acá. Negrito. Para que se vea mejor. Y... Vamos a usar solo dos paquetes por el momento. ¿Y cómo se van a contactar las personas con usted? Qué fácil. Aquí en esta parte de acá abajo. El otro color que tenemos aquí abajo. Vamos a poner lo que es el teléfono. El correo. Si tienes esta página web también. Facebook. Todo eso lo vamos a poner. ¿Ok? Entonces voy a ir a insertar... Letras. Y le voy a poner el mismo color que tengo de arriba. Celular. Permítame. Celular. Voy a ponerle que el Caleb es 98.85.25.45. Email. Por el que es... Caleb. Pulse. Arroba. Yahoo. .com. ¿Y qué falta? Dirección. Brickback. ¿Qué más falta? Entonces eso lo vamos a poner. Entonces lo voy a bajar. Lo voy a ampliar. Lo voy a ampliar. Lo voy a poner en letras más pequeñas. Lo voy a bajar hasta aquí. Y voy a hacer... Todo está a la izquierda. Voy a bajar por acá. Ahí está. Celular. El correo. Dirección. Ahora. ¿Qué puedo hacer? Yo puedo hacer... Yo puedo hacer... Voy a ingresar un tour más aquí. Para que se vea más bonito, ¿no? Bueno. Para no distorsionar, no vamos a dejarlo con uno. Ahora. Profe. ¿Vale? Profe. ¿Ya pasó lista? No. Usted tiene que mandar su lista por medio de el chat aquí. Y el número que el lista que es. Ok. Su nombre, digamos, presente. Y digamos, si sos el 10, pones el número 10. ¿Ok? Ok, profe. Porque así lo hacemos ahora. Ok. Ya pusimos nuestro tour, nuestro flyer, el calentro tan tours. Ofrecemos hasta el momento dos tours. Lo que es de los manglares. Vale 10 dólares. Recuerden que el PP que tengo aquí significa por persona. Y el de los delfines. Cuesta 25 dólares por persona. Y abajo, ¿cómo se contacta la persona con usted? Aquí abajo, pues sí. Ponemos celular, el correo y también la dirección. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en RickBase. No me equivoco. Ahí viva usted, va a caer. Ahí me corrige si estoy equivocado. Ok. Eso es la pequeña demostración de usando esta. Ahora, como repito, usted puede usar las figuras que usted quiera. Ven que en mi caso, estas dos que tengo aquí, estos dos colores, son la misma figura. Solo que esta la invertí. ¿Recuerden? Esta la invertí. Ahora, la tarea que va a hacer usted, usted pone dos opciones. Póngame atención. Dos opciones. Usted puede hacer un flyer, ya sea de un negocio que usted quiera poner. O usted puede hacer una invitación de cumpleaños. Repito otra vez. La tarea de esta semana, la última, el parcial. Usted va a tener que hacer un flyer, ya sea de un pequeño negocio, como dice este, que es de negocio de tours. O, uno de cumpleaños. ¿Cuál figura autoforma va a usar usted? Vea que aquí hay un montón de autoformas. Usted puede usar las que usted desea. Obviamente, cuando usted va a seleccionar los colores, que usted va a poner, que sean colores llamativos y colores que combinen. Ok. Le voy a poner colores verde aquí, morado acá, amarillo aquí. Va a ser como un solo payasada. Entonces, quiero que tenga mucho cuidado con los colores que usted va a escoger para hacer. Ok. Antes que continúe, ¿hay alguna pregunta? Profe. Mande. Esa es tarea. ¿Para cuándo va a ser? Es para una semana. ¿Para cuándo? Es para entregar el próximo miércoles. Usted puede empezar hoy. Le va a dar un consejo. No deje los jueves y bienes que usted tiene libre. Aproveche para hacer las tareas. No lo deje hasta la otra semana. Profe. Dígame. Ya corregí el trabajo de la plataforma. Ok, gracias. Y la plataforma, si usted tiene algún trabajo pendiente, recuerda que en dos semanas vamos a exámenes. Hágalo, por favor. Hágalo. Prof. Dígame. Yo el trabajo que le debo en la plataforma se lo voy a mandar por aquí porque estoy teniendo un problema con la... No, 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 sí, recomendación. Yo le voy a preguntar también si solo esos dos trabajos había en la plataforma. Bueno, repito una vez más su tarea. Porque igual estoy grabando la clase y se lo voy a mandar en un ratito. Le voy a repetir la tarea por si alguien se... Su tarea, usted tiene dos opciones. Usted puede hacer algo similar como yo he sido aquí con un tour o usted puede hacer una invitación de cumpleaños. Ok. Lo que yo voy a hacer es como mi mamá tiene una caseta, yo voy a hacer como un... ¿De comida? Sí. Ok, no hay ningún problema. Puede ser una cosa de barbacoa o como usted desea. O sea, lo que yo quiero que usted utilice son tres cosas. Pueba atención a las tres cosas. Las figuras que son estas que yo hice aquí. Lo voy a mover para que pueda ver estas figuras, autoformas. Eso quiero que usted utilice. Quiero que utilice imágenes. Usted lo puede buscar en Google. La imagen va a ir conforme a lo que usted va a crear, ¿no? Y también quiero que utilice insertar. Aquí lo puedo encontrar. Acá está. Word art se llama. Ok, las letras, que son diferentes estilos. El color que usted va a escoger es un color que combine con lo que usted está haciendo. Ok. Repito esas tres cosas. Word art, usted va a ocupar para las letras. Imágenes, que usted va a googlear. Y son figuras. Las figuras, que son formas, puede usar cualquiera que usted quiera para ponerle estilo a su invitación o a su flyer o a su venta de comillas. Ok. ¿Hay preguntas? Sí, profe. Dígame. En la plataforma solo tiene los trabajos del carpintero y la guía. Ahorita le voy a decir exacto cuáles tengo. Déjame un chance. Ahorita voy a entrar ya que estamos aquí en clase. Ahorita le voy a decir cuáles son las tres tareas. Creo que son tres si no me equivoco. Pero ahorita voy a entrar para asegurarlo, ¿ok? Ya está una, entonces. Déjame ver. Ahorita le voy a entrar un poquito. No ve. Primer curso. Ok. Voy a compartir mi pantalla para que usted pueda ver. Está viendo mi pantalla ahorita. Ahí hasta abajo empezamos el 12 de julio. Hasta el momento son las dos tareas. Esta sería la tercera, la última. El trabajo del carpintero, que fue la primera. Y la segunda fue la guía. Y el de ahorita, ¿ok? Son los únicos tres tareas que usted tiene pendiente. ¿Ok? Bueno. Espero que de los 24 que estamos aquí conectados, cada uno ya mandó a decir presente. Y con su número. Que es Katelyn Hernández. Usted mandó a decir presente, pero no mandó su número. ¿Qué número de lista eres? Eso es muy importante porque así es más fácil yo lo encuentro para pasar mi lista. Así que si usted no mandó su número, mándalo, por favor. ¿Ok? Prof, ya no sé cuál es mi número. ¿No sabe cuál es su número? ¿Ah? ¿Katelyn? ¿No sabe cuál es su número? El matulado es el 18. No, prof. Ya te digo, permítame. Es el 18. Es el 18. El 18 dice su compañero, vamos a colaborar aquí. Sí, es el 18. Entonces ahorita mándeme ahí, Katelyn, otra vez. 18, por favor. ¿Ok? Dejan, qué buenos somos para recordar. Ajá, sí, gracias. Mándalo ahorita, Katelyn, que ya vamos a terminar la clase el día de hoy, por favor. Antes que termine, porque después no va a quedar grabado. Lo mande otra vez ahí y pone 18, por favor. Animándoles una vez más a que todos hagan sus trabajos para que la otra semana usted no tenga nada que hacer, solo repasar todos los de su examen para sus diferentes clases. Si usted tiene alguna consulta mientras está haciendo la tarea, cualquiera de mis tareas, usted me puede mensajear o llamar. Yo con gusto lo voy a ayudar. Pero si usted me llama o me mensajea, trate de que sea antes de las 7 de la noche, por favor. O sea, que sea, si puede ser durante el día, mucho mejor, ¿no? Tampoco me va a ir a llamar allá a las 10 de la noche, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿en qué estamos? Katelyn, ¿ya lo mandó? 18, ¿y pusiste 20? Ah, no, es el button. Sorry, te comprendí. Ahora sí. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Que tengan feliz día. Por favor, hagan los trabajos. Pónganse ahorita a hacerlo. No lo dejen hasta la otra semana. Es fácil. Ahorita usted lo puede hacer rápido. No deje la cosa hasta el último momento. Si usted tiene problemas para entrar a la plataforma porque se le olvidó su usuario o contraseña, mándame un mensajito y ahorita lo arreglo y se lo mando. ¿Ok? Feliz día a todos. Que Dios le bendiga. José. ¿Mande? Mi compuesta mala, recuerde. Ah, sí, sí, sí. Ahorita ya doy a mandar un mensaje que te voy a mandar un trabajo aparte para que usted pueda hacer, ¿ok? Ok. Yo mando un mensaje ahorita recordándome, por favor. ¿Ok? Feliz día a todos. Voy a mandar el video de la clase al grupo en unos minutos para que usted se pueda recordar cuando está haciendo la tarea. Que Dios le bendiga. Cuídense.